El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, junto a nuestros aliados estratégicos, te invitamos a conocer los resultados de las más recientes convocatorias del programa Universidad Más Industria. Este programa de la industria, la academia y el Estado, como un programa ganar, ganar, ganar. En esta ocasión, llegamos a impactar las provincias de San Cristóbal, Santiago, San Pedro de Macorís y Santo Domingo, donde jóvenes talentos de las carreras de Ingeniería Industrial y Dirección Empresarial de la Universidad Iberoamericana, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Universidad Central del Este, obtuvieron su primera experiencia práctica en una industria real. Es una gran fuente de motivación, ya que nos permite a nosotros generar una propuesta de proyecto desde cero, completamente personalizada hacia la industria a la que se dirige. Creemos firmemente que la formación técnica profesional, y en este caso, la vinculación con la academia, nos va a permitir tener colaboradores nuevos con altos estándares de formación. Esta experiencia me ha brindado mucho, ya que me ha ayudado a conocer las habilidades del trabajo en equipo. Como empresa, Colchonería Inmoblería La Nacional siempre tiene sus puertas abiertas a este tipo de proyecto. Para mí ha sido una experiencia muy gratificante, y siento que he aprendido mucho, y he llevado todos mis conocimientos de las aulas hacia la empresa. Esta oportunidad que nos brindó industria y comercio, no podíamos dejar de aprovechar para capitalizar y mostrar el compromiso que tenemos con nuestra gente. Lo que más me motivó de ser parte de este programa ha sido la oportunidad de que nos podemos implementar nuestros conocimientos junto a nuestros mentores, tanto de la universidad como, en este caso, Planeta Azul. Contar con el apoyo del Estado y las industrias de nuestro país es clave para emprender una vida como profesional exitosa. Ha sido una experiencia bastante placentera, ya que he podido cumplir mi cometido de obtener más conocimientos. Vi participar en el programa porque pienso que es una gran oportunidad para los estudiantes de diferentes universidades para poder hacer sus pasantías en distintas empresas y poder adquirir conocimientos. Al mismo tiempo, que promovimos nuevas ideas y propuestas técnicas para la mejora de los procesos productivos de nuestras industrias locales. Ya son 10 convocatorias finalizadas en 7 provincias de la República Dominicana durante estos últimos 3 años, contando con la colaboración de 7 universidades, 142 estudiantes y 64 industrias de la manufactura local beneficiadas. Te invitamos a conocer más sobre los resultados de esta colaboración en industriasrd.mi.gov.do